Sientes las cosas queridas Por eso muchacho No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Ven, morate aquí En la luz mayor De este mediodía Donde encontrarás Con el pan al sol La mesa tendida Por eso muchacho No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó La vida La vida Aquí en todas partes No Lolita Gardel Carlos Gardel Por eso esta noche He querido unirme A ese recuerdo Que este año Precisamente se va a intensificar Aún más Trayendo una selección De Gardel ¿Qué siente Una cantante De éxito En el cine En el teatro En la radio En la televisión Cuando canta A Gardel O un tema De Gardel Claro Yo creo que Todos sentimos Hay una profunda Admiración De toda la gente Que canta Por esa voz Inconfundible Por esa manera De decir Que tenía Carlos Gardel En lo personal Yo soy una Gardeliana Pero de alma Siempre lo fui Así que cuando canto Los temas de Gardel Lo hago realmente Con mucho cariño Y con una gran admiración Hacia esa figura ¿Hay una mayor responsabilidad En el que canta? Porque casi todo Lo que cantó Gardel Lo impuso ¿Verdad? Claro Además él lo hacía tan bien Que realmente Uno debe tratar De cuidar mucho Porque No se puede Hay que estar A la altura Y al nivel De Gardel ¿Ha elegido una selección Que incluye ¿Se acuerda los títulos? No los voy a descubrir Es mejor que la gente Los vaya así Descubriendo a medida Que los voy cantando Lolita Torres Entonces canta A Gardel En Argentinismo El día que... El día que... Gracias por ver el video.